Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, genial fuera de serie, con el mar allá a las espaldas ensayando y es muy bonito, demasiado bonito. Paraíso Crescendo A esta orilla se ensambló un nuevo cómplice, que se combina con melodías y le da vida propia a una comunidad en progreso. Lo interesante es que el pueblo, yo pensaba que de aquí a un tiempo va a cambiar, pero no, ya cambió, ya este es un pueblo diferente. Si vos te vas y te desvías de la carretera y te metes hacia Pochote, te vas a encontrar lo que no ves en ninguna otra playa del país. Entonces, desfiles completos de niños cargando un violín, un contrabajo, una viola, un oboe, es otra cosa. Creo que los niños tienen una gran sensibilidad y una gran distancia de aprender. Ellos se desplazan de distintas zonas, vienen de Paquera y de Cóbano. Ya no es solo la población de Pochote, se ha extendido la música por toda la península y además de eso, rompen con todas las barreras, digamos, de distancia, de falta de recursos, de tal vez problemas económicos serios que tiene la zona. Pero ellos tienen todo ese deseo de hacer cosas y eso es lo más importante. Pochote representa un paraíso musical que refleja la alegría de fundadores y artistas que reconocen el esfuerzo de un sueño hecho realidad. El paraíso se distingue escuchando la voz del entorno que clama por sinfonías a la orilla del mar. La música toma carácter y no solo como forma de expresión. De igual forma, se convierte en un estilo de vida, el cual combina su suave brisa, su calor y sus sinfonías en un solo mundo celestial. La música toma carácter y no solo como forma de expresión. La música toma carácter y no solo como forma de expresión.